Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. Y una novedad importante para todos. Perdón, un momento. ¿Sí, dígame? Sí, sí, Rubén, Rubén, Rubén. Oye, nada, nada, que me he tenido que meter en una reunión. No puedo hablar muy alto. ¿Qué? ¿Por qué no me interesa ahorrar en su factura de la luz? Ha llegado el momento de mandarlo tú a freír espárragos. Magdalenas, croissanes, sobaos, pan de leche. Me ha colgado. Bueno, pues nada, pantallazo para que se vea el número y ha denunciado en la agencia de protección de datos. Otro asunto. La matriz de la OCU en Luxemburgo, Euroconsumers, ha cobrado 1,4 millones de euros de la multinacional Helle Packard. No pronuncias el nombre en inglés, ¿vale? No, es que tú no sabes inglés, Rubén. Dios, qué viejo me siento. Bueno, la camisa hawaiana que compraste no te queda tan bien como a mí. Va bien, va bien, va bien. Llamadme otra vez. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.